Estamos en contacto. En. Estamos en contacto. En. Contacto. Estamos en contacto. Hola amigos en contacto, bienvenidos a la tercera emisión de nuestro programa. Hoy nos encontramos desde el jardín principal de nuestra ciudad y es un placer nuevamente llevarles a todos ustedes información relevante de nuestro ayuntamiento. Para dar inicio con la programación, les platico que estuvimos en una entrevista con Víctor Mendoza encargado del archivo municipal y nos hablará un poco más acerca de este tema. Bueno, el archivo municipal actualmente se cuenta conformado por dos tipos, que es el archivo administrativo y el archivo histórico. Los dos es en sí el archivo administrativo, lo que pasa es que para poder ser un archivo histórico debe cumplir con un requisito que son de 15 años mínimo, que es lo que marca el Archivo General de la Nación. En el archivo administrativo tenemos los documentos que han salido de presidencia desde el año de 1852, que es el libro más antiguo que tenemos ahorita, que consta de un libro de actas de matrimonio. Entre los documentos que tenemos en el archivo municipal se encuentran actas de cabildo, libros del registro civil, notificaciones de presidencia, correspondencia, usos de piso, etc. Y actualmente se está trabajando en lo que es el rescate de la documentación. La primera fase que se hizo fue hacer un estudio de cómo se encontraba la documentación, el cual se encuentra en alguna parte muy dañada debido al mal uso que se le dio al archivo en los últimos años por la ubicación en la que se encontraba. Hay mucha documentación dañada por termitas, por humedad, por hongos, y ahorita se está haciendo ese estudio de ver qué cantidad de archivos es el que está dañado para poder pasar a la segunda fase, que es la de restauración y limpieza. También ahorita en esta primera fase se está haciendo la evaluación de qué documentación se considera como archivo muerto para separarlo de lo que es el archivo bueno. Como una parte complementaria a lo que son de las actividades del archivo municipal, se inició con un ciclo de cine histórico para la población, en donde se está proyectando películas de índole histórico, que son todos los martes del 19 de febrero hasta el 19 de marzo. El Departamento de Disposición Final de Residuos ha llevado diferentes cambios en la recolección de basura en nuestro municipio, esto con el fin de mejorar. El director nos platica un poco acerca de los cambios y estrategias que se han dado. Informarle aquí a los ciudadanos que lo primero que hicimos al llegar a la administración fue hacer un estudio sobre la ruta de recolección, todo esto con el fin de realmente estimar cuál era el costo aproximado que se gastaba por brindar el servicio a los ciudadanos. Nos dimos cuenta que era realmente costoso hacer el servicio de recolección, cada camión se estaba gastando alrededor de 40 litros diarios. Esto nos llevó a dar el siguiente paso, que fue a llevar un rediseño o hacer el estudio en el cual nos dimos cuenta que los camiones de recolección a veces daban recorrido de embalde sin brindar el servicio y esto obviamente generaba un costo más alto. Entonces con el nuevo diseño que hicimos es que los camiones empiezan, desde que salen del parque vehicular empiezan recolectando. Con esto logramos realmente reducir entre 5 y 8 kilómetros diarios, que si lo vemos en dinero se están ahorrando más o menos entre 50 y 80 pesos diarios, que al año realmente es una buena cantidad. Además también de que estamos ahorrando tiempo y de que lo primero que se atiende aquí en la ciudad, en la cabecera municipal, es la zona centro y ahorita la zona centro aproximadamente de las 10 de la mañana ya está limpia, las principales calles o las más cercanas calles del municipio. A las delegaciones se está yendo lo que es de lunes a viernes por el turno vespertino. Los días lunes corresponde ir a lo que es la delegación de Espanotica, lo que es Platanar. Los martes corresponde ir a lo que es a La Higuera, Pozo Santo y el 21 de noviembre. El miércoles nos toca ir a hacer el servicio a lo que es Los Mazos, Ejido Atenquique, Las Canoas y el Nuevo Poblado. El día jueves se vuelve a repetir lo que se hizo el lunes, que viene siendo Espanotica, Platanar, Agosto, y se va también hasta Pialla y se hace otro rancho, lo que es el Rancho Mejía. El viernes corresponde ir lo que se hizo el martes. En cada una de esas delegaciones tenemos arriba de 500 hasta 1.500 habitantes. Entonces las delegaciones están generando también aproximadamente entre 8 toneladas diarias. y aquí en la cabecera municipal se están generando alrededor de 24 toneladas diarias. Pedirle a la ciudadanía que nos tenga paciencia y que realmente nos comprenda y nos ayude realmente a sacar la basura hasta el momento de escuchar la campana. Amigos en contacto, es momento de ir a ver la segunda parte de la entrevista con uno de los integrantes del grupo Nortec, Gustavo Medina. Porque cuando estamos en contacto, estamos en contacto con el marco de laía, para el marco de laía, y que aquí hay que tener un ambiente, un ambiente de gestión, que es un gran ambiente, que es un gran ambiente. se amane con el primero que no entiendo como me dijeron, soy muy antes que lo pasáis y lo hice hoy el último año, es muy importante. Con su apagación la nueva técnica. Es que es muy interesante porque es muy interesante y muy interesante porque nosotros somos amigos. Muchos amantes, estamos con el segundo año. Son como un pari, no es como un eурónico en la investigación, pero es un extremo en el campo de nuestra mañana. Tengo una caja que hasta cuando es tan pequeño, y para que se vea la peste, para que se vea la peste, como él se vea la peste. la luz de un activador, es un activador de todo el mundo. El plan se pone más tan alto en el centro de la administración. Las ciudades están en la parte de las ciudades. Cuando la construcción de la luz de un desconocimiento, eso es una estructura que las docentes se encargan, Y así, el todo es un montón de cosas que nos han dicho, donde están ahora, donde están, donde están, donde están. Ahí están, donde están. Y bueno, lo dije ahí. Miren, el mes de la oportunidad de así. Y yo, con la demanda de la gente, cómo tienen una ley en la gente. ¿Cómo se convirtieron a la ley en la ley? Y yo estaba en la ley. en un saludo de patrón, con un minuto marido, ya no puedo decir que hay que ser más alto y que hay que estar aquí único. y en un lugar así, no hay algo que ya está haciendo. Concentraciones. Es decir, sin las cosas es algo que no están en una alza. Es decir, si les parece igual. No estoy en un poco, sí. No, no se puede, pero en un poco. Pero no sé, es que no hay una tienda que es una tienda, Estamos en contacto. Posa en contacto.